hola hola muy buenas a todos amigos de youtube yo soy el brasileño y hoy os estaré enseñando a cómo cambiar el país y región aquí de tu iphone 15 todas las versiones ok dicho esto chavales empecemos lo primero que vamos a hacer será entrar en ajustes o configuración iremos hacia abajo vale hasta la opción de general iremos hacia abajo hasta idioma y región y aquí donde dice región le damos un clic y podemos elegir la región que tú quieras el mío está españa porque es donde vivo puedes elegirlo buscando en la lista o escribir aquí la región por ejemplo voy a poner portugal mira ya sale portugal pongo aquí cambiar a la región de portugal vale es importante no poner la otra región que no sea la que estás viviendo vale si tú eres yo que sé mexicano pero vives en eeuu la región de tu celular tiene que ser eeuu donde vives vale voy a volver a poner aquí españa que es donde vivo y ya está chicos este ha sido el tutorial de hoy si te ayudé no olvides poner un me gusta al vídeo si es posible suscríbete al canal un saludo a todos chau chau y nos vemos en el próximo vídeo tutorial y